Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May, segunda parte, el redescubrimiento de la personalidad, capítulo 3, la experiencia de convertirse en persona, el conocimiento experimental de nuestro cuerpo y de nuestros sentimientos. Para lograr conciencia de sí misma, mucha gente debe empezar por volver al principio y redescubrir sus sentimientos. Es sorprendente la cantidad de personas que solo tienen un conocimiento general de lo que sienten. Cuando se les pregunta, dicen que se encuentran muy bien o pésimamente, con la misma imprecisión que si estuvieran diciendo que China está en Oriente. Su conexión con sus sentimientos es tan remota como si se realizara por un teléfono de larga distancia. No sienten directamente, sino que dan idea acerca de sus sentimientos. Sus afectos no los afectan. Sus emociones no los mueven. Como el hombre vacío de Elliot, se experimentan a sí mismos como forma sin color, sombra sin color, fuerza paralizada, gestos sin movimiento. En psicoterapia, cuando estas personas son incapaces de experimentar sus sentimientos, a menudo tienen que aprender a sentir, haciéndose día tras día la pregunta, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Lo más importante no es cuánto se siente, y por supuesto no queremos decir que sea necesario llegar a un estado de efervescencia. Eso es sentimentalismo más bien que sentimiento, afectación y no afecto. Por el contrario, lo importante es la experiencia de que es el yo, el uno activo, quien está sintiendo. Esto lleva consigo una derechura e inmediatez del sentir. Se experimenta el afecto en todos los niveles de uno mismo. Uno se siente lleno de una vivacidad exaltada. Entonces, en lugar de tener sus sentimientos limitados, como las notas musicales en un toque de corneta, la persona madura se vuelve capaz de diferenciar los sentimientos en tantos matices, en experiencias tan vigorosas y apasionadas o delicadas y sensibles, como si se tratara de diferentes pasajes de una sinfonía. Esto significa también que necesitamos recuperar la conciencia de nuestro cuerpo. Un niño obtiene parte de su temprano sentido de la identidad personal por medio del conocimiento de su cuerpo. Podemos llamar al cuerpo, tal como lo experimenta el niño, dice Gardner Menphie, el primer núcleo del yo. El bebé alcanza su pierna una y otra vez y tarde o temprano se produce la experiencia. Los sentimientos sexuales son particularmente significativos porque se encuentran entre los primeros que el niño puede referir a sí mismo. Cuando se produce la estimulación de las zonas erógenas, jugando o al vestirse, hay un rudimentario principio de la experiencia de sentirse a sí mismo. Desafortunadamente, los sentimientos sexuales y los conectados con las experiencias de vestirse han sido condenados con amplitud en nuestra sociedad en el pasado y al niño se le ha enseñado que son perversos. Por cuanto ellos son parte de su manera de identificarse a sí mismo, el tabú equivaldría claramente a decirle, tu imagen de ti mismo es sucia. Esto, sin lugar a dudas, desempeña un papel importante en el origen de la tendencia de nuestra sociedad a menospreciar el sí mismo. La posibilidad de tomar conciencia de nuestro cuerpo tiene una gran importancia a lo largo de toda nuestra vida. Es un hecho curioso que la mayoría de los adultos la han perdido hasta el punto que son incapaces de decir cómo sienten su pierna, su muslo, su dedo índice o cualquier otra parte del cuerpo, si uno se lo preguntara. El conocimiento de las distintas partes de éste en nuestra sociedad está limitado, por lo general, a los que bordean la esquizofrenia y a otras personas sofisticadas que practican yoga u otros ejercicios orientales. La mayor parte de la gente actúa de acuerdo con el principio que las manos o los pies sientan como puedan. Yo debo salir a trabajar. Como resultado de varios siglos de estar anulando el cuerpo hasta convertirlo en una máquina inanimada, subordinada a los propósitos del industrialismo moderno, las personas están orgullosas de no prestar atención a su cuerpo. Lo tratan como a un objeto manejable, como si fuera un camión a la espera de que lo conduzcan hasta que se le termine el combustible. La única atención que le prestan una vez por semana es tan superficial como la llamada telefónica a un pariente para enterarse de cómo anda su salud, pero sin ninguna intención de tomar en serio la respuesta. La naturaleza entonces va, y metafóricamente hablando, golpea a la persona con resfríos, gripes o enfermedades más graves, como si quisiera decir, ¿cuándo aprenderás a escuchar a tu cuerpo? La actitud impersonal y disociada respecto del cuerpo se detecta también en la manera en que mucha gente reacciona ante la enfermedad una vez que cae enferma. Hablan en voz pasiva, me enfermé, tomando su cuerpo como un objeto, del mismo modo que si dijeran, me atropelló un automóvil. Entonces, se encogen de hombros y consideran que su responsabilidad queda a salvo si se meten en la cama y se ponen totalmente en manos del médico y de las nuevas drogas milagrosas. De ese modo, utilizan el progreso científico como una racionalización de la pasividad. Saben que los gérmenes, los virus o las alergias atacan al cuerpo y también que la penicilina, las sulfamidas o alguna otra droga los va a curar. La actitud hacia la enfermedad no es la de la persona consciente de sí misma que experimenta su cuerpo como algo propio, sino la de alguien compartimentalizado que podría expresar su actitud pasiva en una frase como esta «El neumococo me enfermó, pero la penicilina me salvará». Sin duda alguna, es de sentido común procurar toda la ayuda que la ciencia pueda prestarnos, pero no hay razón para que abdiquemos de nuestra soberanía sobre nuestro cuerpo. Cuando resignamos nuestra autonomía, quedamos expuestos a enfermedades psicosomáticas de toda índole. Muchas alteraciones de la función corporal, empezando por cosas tan simples como una manera incorrecta de caminar, una postura o una respiración incorrecta, se deben al hecho de que las personas han caminado toda su vida, para dar un ejemplo, como si fueran máquinas, y no han experimentado nunca la manera de sentir por los pies, por las piernas o por el resto del cuerpo. La corrección de un funcionamiento incorrecto de las piernas, por ejemplo, suele requerir que uno aprenda de nuevo a sentir lo que ocurre cuando camina. Para superar las enfermedades psicosomáticas o los males crónicos como la tuberculosis, es esencial aprender a escuchar al cuerpo antes de decidir cuándo trabajar y cuándo descansar. Es impresionante la cantidad de sugerencias, consejos e intuiciones para vivir que provienen de las personas sensibles que tienen oídos para escuchar lo que dice el cuerpo. Sintonizar las respuestas que nos llegan por medio de nuestro cuerpo, al igual que los propios sentimientos en las relaciones emocionales con el mundo y con las personas que nos rodean, es estar en camino de gozar de una salud que no se alterará periódicamente. No solo separamos el cuerpo del sí mismo para usarlo como instrumento, sino que también lo hacemos en nuestra búsqueda de placer. Lo tratamos como un vehículo de sensación, del cual podemos obtener ciertos deleites gastronómicos y sensaciones sexuales si lo manejamos diestramente, como si estuviéramos sintonizando un aparato de televisión. La actitud liberal hacia el sexo, que ya explicamos en un capítulo anterior, se conecta con esta tendencia a separar el cuerpo del resto del sí mismo. El informe Kinsey habla de la contraparte sexual como un objeto sexual. Y en este sentido, muchas personas piensan en función de que mis necesidades sexuales requieren alguna vía de escape, antes que yo quiero y elijo mantener relaciones sexuales con esta persona en particular. La tendencia a separar la actividad sexual del resto del sí mismo la ilustra, en cierto sentido, como todos sabemos, el puritanismo. Pero no se ha comprobado con tanta amplitud que el libertinaje, lo opuesto al puritanismo, cometa el mismo error de separarlos. Estamos proponiendo darle la bienvenida al cuerpo en su vuelta al sí mismo. Esto significa, como ya lo hemos sugerido, recuperar una conciencia activa del propio cuerpo, experimentarlo en el placer de comer o de descansar, en la alegría de usar los músculos tonificados, en la satisfacción de los impulsos sexuales y de la pasión. En una palabra, experimentarlo como aspectos de la actuación del sí mismo. No es la actitud de decir, mi cuerpo siente, sino yo siento. En lo que toca al sexo, es la actitud de experimentar el deseo y la pasión sexual como un aspecto de las relaciones interpersonales. Separarlo del resto del sí mismo, por otra parte, no es más defensible que aislar la laringe y decir que mis cuerdas vocales quieren hablar con mi amigo. Proponemos, además, situar al sí mismo en el centro del panorama de la salud corporal. ¿Soy yo quien se enferma o logra curarse? Proponemos la voz activa más bien que la pasiva en la enfermedad. La antigua expresión, yo enfermé, es exacta. Por fortuna, en una enfermedad al menos, se utiliza el verbo en activa para el proceso de recuperación. Los tuberculosos dicen, yo me curé en tal o cual sanatorio. Proponemos que las enfermedades, tanto físicas como psicológicas, no se tomen como accidentes periódicos que le ocurren al cuerpo, o a la personalidad, o a la mente, sino medios de la naturaleza para reeducar a la persona total. La utilización de la enfermedad como reeducación la ilustra la carta que un tuberculoso escribió a un amigo. Abre comillas. La enfermedad me sobrevino no simplemente por haber trabajado demasiado o corrido carreras con coches descapotados, sino porque estaba tratando de ser algo que no era. Vivía como si fuera el gran extrovertido corriendo de aquí para allá, haciendo tres trabajos a la vez, y dejando sin desarrollar y sin usarlo, ese aspecto de mí proclive a la contemplación, a la lectura, a la meditación, y a la estimulación del alma, en vez de precipitarme y trabajar a toda velocidad. La enfermedad me viene como una exigencia y una oportunidad de redescubrir mis funciones perdidas. Es como si fuera el medio que emplea la naturaleza para decir debes convertirte enteramente en yo. En la medida que no lo hagas, estarás enfermo, y mejorarás en la medida en que lo hagas. Podemos añadir que es un hecho clínico real que algunas personas que toman la enfermedad como una oportunidad para reformarse se vuelven más saludables física y psíquicamente, más realizadas como personas después de una enfermedad grave que lo que eran antes. Esta forma de experimentar la enfermedad y la salud nos ayudará a superar la dicotomía entre cuerpo y mente que ha influido perniciosamente sobre el hombre moderno. Cuando analizamos las diferentes enfermedades desde el punto de vista del sí mismo, vemos que tanto las de orden físico como las de orden psíquico y espiritual, utilizando este término para referirse a la desesperación y al sentido del sinsentido de la vida, son todos aspectos de la misma dificultad del sí mismo para encontrarse en su mundo. Es bien sabido, por ejemplo, que diferentes tipos de enfermedades pueden servir a propósitos intercambiables para el individuo. Las físicas tienen la probabilidad de poner de relieve alteraciones psicológicas al proporcionar algún foco de concentración a la ansiedad flotante. De este modo, la persona tiene algo concreto de qué preocuparse y eso es mucho menos doloroso que una vaga ansiedad flotante. O dándole el respiro necesario de una responsabilidad a los que no han aprendido a asumirla maduramente. Y más de una persona ha remediado sus sentimientos de culpa por medio de un ataque de gripe o de una enfermedad más grave, no obstante lo poco constructivo del método. Por eso, en la medida en que el progreso científico erradica la difteria, la tuberculosis y otras enfermedades, algo que deseamos fervorosamente ver consumado, sin ayudar a las personas a superar su ansiedad, sus sentimientos de culpa, su vacuidad y carencia de perspectivas, solo se fuerza a la enfermedad a buscar un nuevo cauce. Eso puede parecer una afirmación temeraria, pero en principio creo que es cierta. La lucha contra la enfermedad en forma compartimentalizada se parece a la batalla de Hércules contra la hidra de siete cabezas. Cada vez que le cortaba una, crecía otra en su lugar. La batalla por la salud debe ganarse en el nivel más profundo de la integración del sí mismo. De ningún modo estamos disminuyendo el valor de los nuevos descubrimientos médicos al insistir en que haremos progresos más duraderos en lo que se refiere a la salud, solo en la medida en que vayamos más allá de la simple búsqueda de medios para exterminar gérmenes, vacilos y organismos externos que invaden nuestro cuerpo y descubramos la forma de ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a afirmar al ser propio de cada uno para que no tengamos necesidad de estar enfermos. La conciencia de los propios sentimientos es la base para el segundo paso. Conocer lo que uno quiere. A primera vista esto puede parecer muy simple. ¿Quién no sabe lo que quiere? Pero, como lo destacamos en el primer capítulo, lo aterrador es cuán pocas personas lo saben realmente. Si miramos dentro de nosotros con honestidad, no nos encontramos con que mucho de lo que pensamos que queremos es solo rutina, igual que no comer carne los viernes, o que lo que deseamos es lo que pensamos que debemos desear, como por ejemplo ser el mejor en el trabajo o amar al prójimo. A menudo puede observarse claramente en los niños la expresión de un deseo directo o auténtico antes de que se les enseñe a falsificarlos. El niño exclama, me gustan los helados, quiero uno de crema, y no hay duda alguna acerca de lo que quiere. Esta forma directa de desear surte a veces el efecto de una ráfaga de aire fresco en una tierra sofocada. Es posible que no sea lo más apropiado en ese momento darle el helado, y obviamente es responsabilidad de los padres decir sí o no si el niño no tiene la madurez suficiente para decidir, pero que los padres no le enseñen a falsificar sus emociones tratando de persuadirlo de que no debe desear el helado. Tener conciencia de los propios sentimientos y deseos no implica en absoluto expresarlos indiscriminadamente en cualquier lugar que uno se encuentre. El juicio y la decisión, como veremos más adelante, forman parte de toda conciencia madura de sí mismo, ¿pero cómo vamos a tener una base para juzgar lo que debemos o no debemos hacer si primero no sabemos lo que queremos? Que un adolescente tenga conciencia de sus impulsos eróticos hacia alguna persona del sexo opuesto que está sentada frente a él en el ómnibus o hacia su madre no significa de ningún modo que actúe según ellos. ¿Pero es dado suponer que nunca permite que alcancen el umbral de la conciencia porque no son socialmente aceptados? ¿Cómo haría años más tarde cuando esté casado para saber si tiene relaciones sexuales con su esposa porque realmente quiere o si se compromete en ellas porque entonces se convierte en algo aceptable y esperado que debe hacerse por rutina? La gente que, alarmada, hace la advertencia de que a menos que los deseos y las emociones se supriman se dispersarán en todas direcciones y cada uno, por ejemplo, se dejará llevar por el deseo sexual hacia su madre o hacia la esposa de su mejor amigo se está refiriendo a emociones neuróticas. En realidad, sabemos que son precisamente las emociones y los deseos que han sido reprimidos los que vuelven más tarde y hacen actuar compulsivamente a la persona. El hombre giroscopio de la época victoriana tenía que controlar rígidamente sus emociones ya que, por haberlas encerrado en una cárcel las había convertido en transgresoras de la ley Pero cuanto más integrada es una persona menos compulsivas son sus emociones En la persona madura los sentimientos y los deseos suceden en una configuración Por el hecho de ver un banquete dentro de una representación teatral para dar un ejemplo simple no nos desespera el deseo de comer Nuestra presencia en el teatro se debe a la obra no a la intención de comer O cuando escuchamos el concierto de un cantante no nos consume el deseo sexual aún cuando la persona resulte muy atractiva La configuración está dada por el hecho de que hemos elegido asistir para escuchar música Desde luego, como venimos indicando a lo largo del libro ninguno de nosotros escapamos de tiempo en tiempo a los conflictos Pero esto es diferente a moverse compelido por las emociones Cada experiencia directa e inmediata de sentimientos y deseos es espontánea y única Es decir, el sentir y el desear son únicamente partes de esa situación particular en ese tiempo y lugar también particulares Espontaneidad significa ser capaz de responder directamente a la imagen total o, como se dice técnicamente a la configuración de la figura base Es la participación del yo activo en la figura base En un buen retrato el fondo es siempre una parte integral de éste Del mismo modo, un acto de un ser humano maduro es parte integral del sí mismo en relación con el mundo que lo rodea Por lo tanto, la espontaneidad es muy diferente de la efervescencia o del egocentrismo o de dar rienda suelta a nuestros sentimientos sin tener en cuenta al medio Es más bien el yo activo que responde a una circunstancia particular en un momento dado La originalidad y carácter único que siempre forman parte de un sentimiento espontáneo pueden entenderse en esta perspectiva Porque nunca se dio antes una situación idéntica a esa y porque no se dará jamás de nuevo Por eso, el sentimiento que tenemos en ese momento es nuevo Ya no volverá a repetirse de la misma manera Solo la conducta neurótica es rígidamente repetitiva El tercer paso en el redescubrimiento de nuestros sentimientos y deseos es recuperar nuestra relación con nuestros propios aspectos subconscientes Solo añadiremos algunos breves comentarios acerca de este paso Del mismo modo que el hombre ha cedido la soberanía sobre su cuerpo ha rendido también el aspecto inconsciente de su personalidad que se ha convertido casi en algo ajeno a él En los primeros capítulos hemos visto cómo la supresión de los aspectos irracionales subjetivos e inconscientes de la experiencia corrió pareja con la necesidad del hombre moderno de poner el acento en el trabajo regular y racional en el mundo de la industria y el comercio Ahora necesitamos encontrar y darle la bienvenida calurosa a todo lo que hemos suprimido En todas las épocas incluso desde antes de que José interpretara los sueños del faraón hasta el presente las personas se han ocupado de sus sueños como si se tratara de fuentes de sabiduría de orientación y de comprensión Pero hoy en día la mayoría de nosotros pensamos que son episodios sin sentido tan exóticos como alguna danza ceremonial del Tíbet Esto da como resultado el cercenamiento de una porción excesivamente grande y significativa del sí mismo En consecuencia quedamos imposibilitados para usar gran parte de la sabiduría y del poder del inconsciente Quedamos en la posición del que intenta conducir un coche de caballos habiéndole puesto riendas a uno solo como en la consagrada alegoría de Platón y dejando que los otros cuatro o cinco tiren en distintas direcciones Aunque las tendencias y las intuiciones del inconsciente tienen cerrado el paso a nuestra conciencia todavía forman parte del sí mismo y son factibles de hacerse conscientes en varios grados Cuanto antes recuperemos la soberanía de esa porción del reino mejor Entrar en la interpretación de los sueños con algún detalle nos llevaría demasiado lejos del tema de este capítulo La interpretación de los sueños es, sin lugar a dudas un asunto muy delicado y complejo aunque no tanto como podría pensarse cuando se lee algo acerca de los símbolos esotéricos de gran parte de las interpretaciones modernas que se hacen de ellos Estos símbolos ponen de nuevo todo el problema en un lenguaje extraño y esta es otra forma quizá la típicamente moderna de abdicar nuestra soberanía sobre los aspectos inconscientes de nosotros mismos Como si dijéramos las autoridades y los que conocen las respuestas mágicas pueden interpretar nuestros sueños pero nosotros no podemos El conocido libro del doctor Erich Fromm El lenguaje olvidado hace notar que los sueños al igual que los mitos y los cuentos de hadas no son en absoluto un lenguaje extraño sino parte de un lenguaje universal compartido por toda la humanidad El libro de Fromm es recomendable para el lector no especializado que desee reaprender algo acerca de este subconsciente lenguaje de su patria En este capítulo deseamos solamente mostrar una actitud simpatética hacia los sueños y otras expresiones de nuestros aspectos subconscientes e inconscientes Los sueños son expresiones no sólo de conflictos y deseos reprimidos sino también de conocimientos que hemos adquirido hace quizá varios años y pensamos que ya habíamos olvidado Incluso el lego en la materia si toma la actitud de pensar que lo que le dicen los sueños merece atención antes que rechazo como si se tratase de necedades puede obtener de ellos ocasionales orientaciones y la persona que se ha convertido en experta en la interpretación de lo que se dice a sí misma por medio de los sueños puede obtener de ellos de vez en cuando sugerencias de un gran valor perspectivas desconocidas para la solución de sus problemas la finalidad de este capítulo ha sido mostrar que cuanto más conciencia de sí mismo tiene una persona más llena de vida está cuanto más consciente hace notar Kierkegaard tanto más yo convertirse en una persona significa esta sostenida conciencia esta sostenida experiencia de yoidad esta experiencia que es el yo activo sujeto de lo que está ocurriendo este criterio de lo que significa convertirse en persona finalmente nos salva de dos errores el primero es el pasivismo es decir el que las fuerzas deterministas de nuestra experiencia tomen el lugar de la autoconciencia aquí en una nota al pie del autor dice utilizo esta palabra para la forma neurótica no constructiva de pasividad algunas formas de pasividad tales como la ensoñación y el relajamiento pueden ser normales y constructivas pero en estas formas el sí mismo es todavía el centro de la conciencia es yo quien se relaja o tiene ensoñaciones y sigue hay que reconocer que algunas tendencias de las formas más antiguas de psicoanálisis pueden utilizarse para racionalizar el pasivismo fueron los descubrimientos de Freud que marcaron una época los que mostraron en qué medida las personas son impelidas por miedos inconscientes deseos y tendencias de todo tipo y que el individuo es en realidad menos dueño de sus decisiones de lo que alegremente pensaba el hombre del poder de la voluntad del siglo XIX pero este énfasis en el determinismo de las fuerzas inconscientes trae consigo una nociva complicación a la cual sucumbió en parte el mismo Freud Grodeck un psicoterapeuta de primera hora por ejemplo escribió estamos vivos por nuestro inconsciente y Freud en una carta lo reconviene por acentuar la pasividad del ego pero debemos subrayar a fin de corregir un parcial desentendimiento que el principal propósito de la exploración freudiana de las fuerzas inconscientes fue ayudar a la gente a atraerlas a la conciencia la meta del psicoanálisis como insistió una y otra vez es hacer consciente lo inconsciente ampliar el campo de la conciencia ayudar al individuo a tomar conciencia de las tendencias inconscientes que asedian al sí mismo como marineros amotinados que han tomado el mando en las bodegas del barco y de este modo ayudar a la persona a que dirija ese barco conscientemente de ahí que el énfasis de este capítulo en el acrecentamiento de la conciencia de nosotros mismos y la prevención contra la pasividad tenga mucho en común con el propósito total del pensamiento de Freud el otro error que esta visión de la persona nos permite evitar es el activismo es decir la utilización de la actividad como sustituto de la conciencia por activismo queremos significar la tendencia tan común en los Estados Unidos a creer que cuanto más activos somos más vivos estamos quede en claro que cuando hemos utilizado en este libro el término yo activo no hemos querido decir ocupaciones o meramente hacer cosas muchas personas se mantienen ocupadas todo el tiempo como una forma de cubrir la ansiedad su actividad es una manera de evadirse obtienen una sensación de alivio falsa y temporal viviendo apurados como si las cosas marcharan en la misma medida en que ellos lo hacen o como si estar ocupado fuera una prueba de su importancia Chaucer hace una alusión irónica y sutil sobre este tipo de personas representadas en el comerciante de los cuentos de Canterbury me parece que aparentaba estar más ocupado de lo que estaba nuestro acento en la autoconciencia incluye por supuesto la actividad como expresión del sí mismo vital e integrado pero es lo opuesto al activismo es decir lo opuesto a actuar como medio para escapar a la toma de conciencia de uno mismo vitalidad significa a menudo potencia no acto estar creativamente ocioso lo cual puede resultar más difícil para mucha gente que hacer algo estar ocioso escribió Stevenson requiere un fuerte sentido de la identidad personal la conciencia de sí mismo tal como la hemos propuesto devuelve al cuadro que hemos trazado los tipos más serenos de vitalidad por ejemplo las artes de la contemplación y de la meditación que el mundo occidental con grave riesgo casi ha perdido del todo la autoconciencia trae un nuevo aprecio por ser algo más bien que por hacer algo con esta relación con uno mismo trabajar no será para nosotros hombres modernos que somos muy laboriosos y grandes productores un escape de nosotros mismos o una manera de intentar probar nuestro mérito sino una expresión creativa de las fuerzas espontáneas de la persona que ha afirmado conscientemente su relación con su mundo y con sus semejantes de las fuerzas Gracias por ver el video.